Vamos a compartir estos minutos en el clásico para M1480 Sensaciones, también a todo el mundo por internet, nada menos que Constanza Amaral con nosotros, así que realmente muy contentos de poder dialogar con ella unos minutos. Te saluda Daniel Toscano, bueno, bienvenida a nuestro espacio, Constanza. Hola Daniel, un placer hablar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, bueno, queríamos saber cómo viene este presente tuyo, cómo lo definís, con qué inquietudes. Mira, yo estoy contenta con lo que hago, bueno, este año cumpliré 50 años como actriz, y siempre amando mi profesión y honrándola desde mi humilde lugar y desde cualquier punto donde me encuentre. Quiero decir, tanto actuando, como escribiendo, como dirigiendo, o en este momento como dirigente de la Asociación Argentina de Actores, siendo la Secretaria de Cultura. ¿Cómo es tu tarea, el rol que ejercés allí, que es muy interesante seguramente y uno tiene la posibilidad de aprender todos los días, no? Bueno, este, la Asociación Argentina de Actores es nuestro sindicato, que el año que viene cumple 100 años, este, uno de los sindicatos más antiguos que tenemos, cosa que poco se sabe, y, bueno, estamos todos como divididos en distintas, digamos, esta cultura, o esta acción social, o esta prensa. Esa área, sí. En todos esos lugares yo estoy en cultura, y que es la que más me gusta para mí, para estar yo, ¿no? Y que, bueno, nos ocupamos de armar cursos y seminarios para los compañeros afiliados, y para los no afiliados también, a precios, en general, muchísimo más accesibles que lo que ese mismo profesor o profesora estaría cobrando afuera. Buenas propuestas, ¿no? Entonces, eso ya es como muy interesante, en ese momento nos estamos dando un lujo muy grande, porque está Guillermo Cacace, que es un director hiper conocido, la verdad que nos ha honrado con su presencia, tanto la de él como de su equipo, y empezó justamente el miércoles pasado teniendo 65 inscriptos pagos, así que es una enorme alegría, un orgullo, y una responsabilidad muy grande también, ¿viste? Porque son cursos que se dan sobre todo para los actores de poder, digamos, seguir trabajando en esto, que a veces la gente no lo sabe, pero así como hacen los médicos, su posgrado, los actores tenemos que seguir trabajando siempre, porque si no nos enmoecemos. No, y aparte, la posibilidad de estar ayornado, estudiando, capacitándose. No hay nada más lindo en este mundo que estudiar, estudiar lo que a uno le gusta, ¿no? Trigonometría a mí no me importaría, no entiendo nada, no me gusta. Somos dos, no, no, no. No, Dios nos permita, pero, digamos, todo lo que tenga que ver con todas las disciplinas que rodean al teatro, me parece fascinante, y yo misma, en cuanto puedo, me meto en un curso. Ajá, ¿seguís aprendiendo? Sí, claro. Si no, no sé, no me lo permitiría, o sea, yo noto claramente la diferencia entre los actores que siguen trabajando y los que no, los que alguna vez estudiaron y se recibieron y ahí quedaron, ¿viste? Nada, me parece que es tan hermosa mi profesión, nuestra profesión, que, bueno, lo mejor, también eso es una manera de honrarla, ¿viste? O sea, trabajar la voz, trabajar el cuerpo, los modos de interpretación, hay muchas maneras de interpretar, y entonces el aprenderla, bueno, te hace crecer como persona y como artista, ¿no? Y también, digo, los que se acercan, que por ahí no son actores, ¿sueñan tal vez con ejercer profesionalmente el oficio? Sí, nosotros, en general, nosotros no hacemos cursos para gente, para no actores. O sea, alguna trayectoria en la profesión, algún trabajo en la profesión tenés que tener, ¿no es cierto? Porque si no, salvo algunos cursos que tenemos como de canto, que de pronto puede no ser actriz o actor y interesarle el canto, y hacemos cursos de eso. ¿Y las inquietudes de a qué más, desde tu lugar en la Secretaría de Cultura, por dónde pasan? Bueno, el formar parte de ese colectivo que nosotros tenemos, es lograr mayor cantidad de ficción, que en este momento es nuestra prioridad número uno. Es que hace mucho, ¿no? Lamentablemente. Claro, exactamente. Y defender nuestros derechos, que son derechos que ha costado mucho tiempo conseguir, y que ahora es necesario defenderlos. Sí, para no poner el terreno, digamos. Sí, exactamente. Digamos, nosotros no estamos afuera de lo que le pasa al resto de los habitantes de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, hay que estar muy atento para no caer en precarización laboral, hay que estar atento para que no se pierdan fuentes de trabajo, hay que estar atento para defender nuestra ley del actor, que no es otra cosa que los derechos de la jubilación. Eso te iba a preguntar, digo, ¿el actor accede ya a la jubilación? Sí, el actor ahora accede, lo que pasa es que hay una vueltita de tuerca que nos está faltando todavía y por la que estamos luchando para que la cosa quede más clara, ¿no? Ah, o sea que todavía falta terreno por recorrer. Pero sí, pero el actor ahora, a diferencia mía, por ejemplo, el actor ahora, mientras que trabaja, se le están haciendo ya los descuentos que van a su jubilación. Digo, si no se empieza desde joven a hacer los aportes a la jubilación, difícil será que mañana pueda acceder a una jubilación digna, acorde a lo que haya trabajado, ¿verdad? Claro, claro. Porque ese es el tema también. Entonces, no es un dinero que se pierde o que se va por la alcantarilla, sino que eso va a permitir mañana tener una mejor calidad de vida. Y además nosotros luchamos también porque nosotros tenemos una obra social que se llama La Osa, que no es otra cosa más que un grupo solidario, digamos. Nosotros dependemos de ese porcentaje que se entrega en el momento del trabajo. Entonces, con eso se puede acceder, tanto el actor como su grupo familiar, a tener una atención médica de primera categoría como la que tenemos. Estamos hablando con Constanza Amaral en nuestro programa. A veces uno ve a los actores con tanto amor por el oficio, con tanta dignidad, con tanta vocación y realmente es admirable, ¿no? Porque también la gente tiene que saber que no todo el mundo que trabaja en la actuación es millonario, ni mucho menos, y dejan el alma. No, no, millonarios yo conozco pocos. Pocos, claro. O sea, muy poquitos, se pueden contar así un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿viste? Eso no es el grupo. La generalidad, claro, claro. Y aparte nosotros, por la característica de nuestro trabajo, no estamos trabajando todo el tiempo. Entonces, también nuestros aportes son en relación con el momento que estamos trabajando, ¿viste? A veces hay todo ese malentendido, ¿no? Tanto el empleador como nosotros vamos a aportar por el trabajo que estamos haciendo en ese momento. Y, Constanza, ¿recuerdas un momento tan complicado como este desde el punto de vista laboral, laboral de la ficción, con tanto por mejorar en este aspecto? Digo, porque es un momento bravo. Sí, yo creo que es uno de los momentos más complicados, ¿no? Porque no somos una isla. Entonces, y a veces se cae en el error, ¿viste? De confundir a los actores con el glamour, pero los actores pagamos las despensas, la luz, el gas, el teléfono y todo lo demás. Entonces, cuando de pronto vienen periodos largos sin trabajo, la verdad que la cosa se complica. ¿Y cómo se reinventa el actor, no? Porque también uno ama mucho su profesión y a veces cuesta por ir en algún momento tener que hacer otra actividad. ¿Cómo lo maneja uno el equilibrio, que es tan difícil? Y yo diría que naturalmente los actores somos equilibristas. Desde ya, desde ya. A veces tenemos mucho trabajo, a veces tenemos dinero, a veces no lo tenemos. Y bueno, y hay que tener, hay que trabajar mucho también sobre uno mismo para no enfermarse. Exactamente. Porque eso es uno de los, por eso también es tan importante nuestra obra social, de los compañeros cuando de pronto no tienen trabajo, o no hay ficción, o no nos llaman, o es fácil caer en una diapositiva. Por supuesto, sí. Seguro, seguro. Y es importante tener el respaldo de los compañeros para que estén ahí al pie del cañón, ¿no? Es importante tener el respaldo de los compañeros y tener un servicio médico como el que tenemos nosotros, que es capaz de, o sea, no sos un número, sos un compañero, y bueno, hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Pero por eso también para nosotros el hecho de que a más ficción hay mayores posibilidades de tener una mejor atención médica cuando, viste, o sea, cualquiera que sepa lo que hoy cuesta un día de terapia intensiva, digo, sabemos que de pronto los aportes o lo que nosotros pudimos poner en un determinado momento, dejar por nuestro trabajo, desgraciadamente con un periodo de enfermedad complicado, todo se licúa ahí. Por eso necesitamos más ficción nacional, que de hecho es una de las mejores ficciones del mundo. Y comprobado está. El tema es que, bueno, también yo provengo de un momento donde había muchísima ficción nacional y además se vendían nuestros productos afuera. Ahora, digamos, en ese sentido sí tiene mucha representación nuestro cine argentino, que es excelente. Pero también el cine argentino hay que defenderlo, saber, para que no decaiga. Porque la verdad es que hay toda una camada de gente nueva en el cine que ha estudiado, que ha seguido, ha estudiado el EMAD, la escuela. Y, bueno, esa gente se ha preparado muy bien y fehacientemente para hacer eso como una profesión, como una carrera. Lógico. No hay cine, sino en qué van a trabajar. No es una cosa fácilmente convertible en otra, ¿me entiendes? Porque prepararon para eso. Sí, te entiendo perfectamente. Con este tipo de profesiones pasa eso, exacto. Y, Constanza, ¿y quiénes te ayudaron en este camino artístico? Por ejemplo, colegas que te dejaron las enseñanzas más importantes. Uy, bueno, primero que nada mis maestros. Mis maestros, yo he tomado cursos con mucha gente, pero una cosa son cursos que tomaste con mucha gente y otra cosa son aquellos que fueron definitivos, ¿no? Primero que nada mi maestro, Roberto Durán, que ya hace muchos años que no está, que es un maravilloso maestro de actores y director del Teatro San Martín de toda la vida. Después, en ese orden, digo cronológico, después Alberto Ure, que no hace demasiado que falleció, que es maravilloso, un tipo que revolucionó el teatro argentino. Y después Augusto Fernández, que yo siempre digo, es que es el maestro que me puso con él, digo, como que abrí mi cabeza en el sentido de mi relación con los grandes autores que los amo, Shakespeare, Lorca, Ibsen, bueno, todo eso Fernández. Esos fueron mis tres referentes como maestros. Y después compañeros, bueno, compañeros Aldo Barbero. Ah, un grande, sí. Amigo, compañero, que es una de las primeras personas, él era bastante más grande que yo, pero era una de las primeras personas que conocí, digamos, cuando empecé en esto. Y que recuerdo, además de su bonamía, bueno, mi admiración por él como actor, ¿no? Y después, además, su trabajo, lo que me enseñó, lo que me enseñó como compañero, ¿viste? Él era un compañero. Que lo lindo es ver cómo todos los compañeros, hoy que ya no está, los seguimos recordando como un par, como uno que siempre estaba luchando por la asociación de actores. Y después referentes maravillosos, referentes como Nofre Lovero, Dios mío, que es una catedral, ¿no? Tantos otros. Yo sería muy injusto, o sea, también en su determinado momento, frases de determinados actores maravillosos. Que llegan, claro, claro. Sí, claro. Y hace un tiempo, bueno, una vez que habíamos conversado, estabas con tu sala Dandelion, ¿eso está vigente? Mira, Dandelion está, este... Dandelion está ahí, y pronta a venderla. Ajá. Sí, la vendo, la vendo, la vendo porque no la puedo mantener. Claro. Y era una sala teatral que tenía ya un recorrido de varios años. Sí, tenía un recorrido de varios años. Una sala que además empezó como mi estudio de teatro. Sí, sí, sí. Después yo la convertí en teatro. La verdad que está bellísima, maravillosa. Y bueno, pero yo estoy mucho en la asociación. Y bueno, no tengo dinero como para pagar... Es muy difícil. ...que esté adentro del teatro, ¿me entendés? Sí, sí. Y todavía no encontré la manera de estar en dos lugares al mismo tiempo. No, 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 por supuesto. Y por otra parte, digamos, yo no tengo subsidio. Y la verdad es que ahora, en este momento que las tarifas están tan esplendorosas, bueno, ya llegó un momento que, o sea, no, no, la verdad que la estoy manteniendo con todo el amor del mundo. Me imagino. Vos sabés que me da mucha tristeza que pase esto, porque uno imagina también el amor y el esfuerzo que significa mantener esa estructura, ¿no? Y que por ahí, por los números que no dan por tarifas tremendas, uno tenga que cerrar. Yo también lo puse ahí, todo lo que... Qué injusto. Todo mi amor lo puse ahí y siempre le digo a los amigos, bueno, estoy justamente en proceso, ¿viste? Estoy procesándolo mentalmente, pero le digo, chicos, el día que ponga el cartel de venta, antes me voy a conseguir un psicólogo, porque para poder afrontarlo, sí, de verdad, para mí es... Sí, te entiendo totalmente. ...para pasar ese momento. Bueno, ojalá que por ahí se pueda revertir, quién sabe, ¿no? Dios quiera, también por ahí está la posibilidad en algún momento. Pero bueno, con este tema de las tarifas como vos marcabas, es muy difícil. Es complicado, pero es un lugar absolutamente maravilloso. Y... Toda persona que lo pisa, o sea, que por algo tendrá. Sí, sí, sí. Y... Estás cumpliendo 50 años de carrera, digo, ¿algún momento en especial que te movilice, que recuerdes con más afecto de todos los que transitaste? Uy, muchos, pero bueno, ahora acabo de subir al Facebook alguna de las fotos de Teatro Abierto en el 83, que fue un momento bisagra muy importante, no solamente para mí, sino a todos los actores y actrices que participamos, y directores y autores. Un movimiento del cual, de verdad, podemos y debemos sentirnos muy orgullosos y que, de hecho, es un fenómeno que se estudia en el mundo, Teatro Abierto. Uh-huh, uh-huh. Nada que tuviera que ver con el... con el... con el teatro, ni con lo que a mí me gustaba. Uh-huh. Este, en ese sentido, no... Pero igual te hiciste tu camino. Mira, porque... Viste la famosa frase esa que todo el mundo dice, nunca... Viste la verdad, la que no tiene remedio. Uh-huh, uh-huh. Y... Y yo me recuerdo con... 15 años, fui con... Con un amigobio que tenía en ese momento, este, a ver una obra de teatro. Y... Y yo le dije, por lo bajo, yo un día voy a estar ahí. Y cuando salimos, me... Me dijiste que yo voy a estar ahí. Y... Y no elegí mal los referentes, lo dije en dos oportunidades. Una vez, lo dije, eh... Viendo a una mujer, Que era Alejandra Boero, la creadora de Teatro Andamio. Uh-huh. Una luchadora incansable. Eh... Además de maravillosa actriz y directora. Y la otra vez fue... Otra vez fue viéndolo a... Alfredo Halcón haciendo Israfel. Pero además recuerdo exactamente en el momento que lo dije. En el momento que lo pensé y en el momento que lo dije. Quedó marcado. ¿En qué escena me pasó eso? Uh-huh. Qué fuerte, ¿no? Sí. Porque... Jamás... Jamás me arrepentí de haber tomado este camino. Eh... Es el único amor que nunca me decepcionó. Nunca me prometió nada. Uh-huh. Uh-huh. Y el que elegiré hasta el último día de mi vida. Y sí... Creo que si vuelvo de alguna manera, tendré que ver con un teatro. Pero seguro, claro. No hay nada. No hay ningún lugar en el mundo donde me sienta mejor. O todo lo que tenga que ver con el teatro. Bueno, es tu ámbito. Claro, porque siempre, siempre estuve muy en claro eso. Es decir, cuando daba clases, lo hacía con toda la pasión y cuando dirigía y cuando escribía. O sea, pero todo lo que tiene que ver con el teatro. Porque son las... Por eso el teatro es el más abarcativo de todas las artes. Porque el teatro encierra en sí mismo a todas las artes. A la música, a la arquitectura, a la pintura, ni hablar. Todo, todo está en el teatro. ¿Y cuánto se aprende, no? ¿Cuánto uno puede abrir la cabeza, razonar, reflexionar, incorporar conocimiento? Y yo soy una... Mirá, se ve que ya mi destino estaba marcado. O seguramente, y si vengo de otra vida, vengo del teatro también. Vaya a saber de qué lado, pero del teatro. Yo tenía un tío muy querido que era bastante buen lector. Y bueno, y él tenía los libros de la editorial Lozada, que yo sigo amando. Y bueno, yo leí obras de teatro con, no sé, con siete años, con ocho años. Por supuesto, entendía cualquier cosa. Porque no tenía que leer Lorcan con esa edad, no entendía nada. Pero sin embargo, me apasionaba. Y es el día de hoy que a mí lo que más me gusta leer es teatro. Claro, ya tenés la inquietud desde chiquitita. Sí, 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 sí. A mí nada me parece más fascinante que un teatro. La sala, el escenario... Sí, sí, es mágico. Es mágico, es el lugar mágico. No conozco que pueda un lugar más interesante. Y Constanza, ¿tenés algún anhelo profesional o en tu propia vida? ¿Qué más? ¿Algo que por ahí desees? Estoy haciendo teatro. Por ejemplo, hace mucho que no hago teatro y ahora sí necesito volver a hacer teatro. Ahí está. Ganas de hacer teatro. Es el desafío. Ganas, 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 ganas. Ganas de hacer una cosa que me guste, ¿viste? Porque en teatro hay que hacer algo que a uno le gusta. A mí, por lo menos. Y particularmente después de que hace bastantes añitos que no estoy haciendo teatro. Entonces ahora necesito hacer una cosa que me guste, porque... Para sentirte bien, claro. Claro, claro. Exactamente. Constanza, quería dejar un mensaje. Nosotros, la verdad, cada vez que tenemos la posibilidad de charlar con vos, es un verdadero placer, porque uno aprende. Aparte, sos una persona que ha luchado siempre por su trabajo, por su profesión, con mucha dedicación, con mucho talento y esfuerzo. Y la verdad es que es un muy buen ejemplo a seguir. Así que realmente agradecidos. Sí, gracias, Daniel. Gracias. Y si este mensaje llega a alguien que le gusta el teatro o que sueña con ser actor o actriz, mi primer mensaje es, primero que nada, que estudien. Y que por el hecho de soñar con ser famosos, no se pierdan el inmenso placer. Primero, de ser actores. Ah, exacto. Muy buen mensaje. Porque es en ese lugar, ¿sabes? Es la clave. Claro, es primero ser actor o actriz, recorrer el camino, hacer el proceso. Lo demás si se da o no se da, entre otras cosas, depende un poco del de arriba, ¿viste? Seguro. Pero entonces, pero a veces, a veces, hay como un poquito de, a veces por la misma televisión, y esto es mundial, ¿eh? No solamente es argentino. A veces se confunde, ¿viste? La ambición por que te conozcan y que te conozcan. Y yo siempre digo, miren, chicos, ¿y es porque nos conozcan? Bueno, vos matas a un tipo, te haces un intento de suicidio, un robo, y también te conocen porque salís en la tele. Ahora el tema es para qué, eso es lo que querés. Exacto. ¿No? Bueno, Daniel. Gracias por tu tiempo. Un beso con vos. Un beso grande y lo mejor. Un abrazo para todos. Gracias, Constanza. Hasta luego. Chao, querido.